...tratado en el Senado, ¿qué nos puede comentar? Bueno, con respecto a esto que tiene que ver con los docentes, en el Senado ha dado media sanción a este proyecto de ley que aumenta el puntaje en el aumentador de puntos de los cargos docentes. Y bueno, toda una sorpresa, especialmente por quien lo propone, el proyecto, quien es el autor. El Senador Luna, alguien que, bueno, parece ser que en seis años no se acordó de que había que votar primero una ley de educación. Lo más grave del Senador Luna, que él fue el que propuso en el momento del congelamiento salarial y el descuento del 13% a los jubilados, bueno, fue el que hizo sancionar la ley, el ajuste, que era del Banco Mundial en su momento al tema de educación. En esos años fuimos justamente a plantear esto de que debía descongelarse el salario, debería plantearse ya estrictamente un tema de normalizarlo, y bueno, por estos días la sorpresa es que se acuerdan de que no hay que congelar, se acuerdan de que hay que aumentar, pero lo complicado es que rompe el estricto trabajo de las comisiones peritarias docentes, a las cuales los gremios tenemos que objetar. Tenemos que objetar porque estamos planteando un 30% a lo que es el salario para el primero de enero y esto a nosotros nos descompagina lo que es el tratamiento del salario, ya sea por porcentaje o por puntos a los cargos. Eso significa que estaría sospechado este proyecto, de que es un proyecto que se plantea en Senado para luego tratarlo con otra Cámara que al cual no se va a encontrar el Senador Luna, y medio como que es para embajar la cancha, más que para hacer un alfabeto. En nombre de los docentes, creo que todo lo que sea aumento salarial está muy bien, pero sí de lo que significa ser legislador, tenemos los antecedentes del Senador Luna, y esto de la parataxis en política de que retirándose se plantea un proyecto que no se sabe si va a ser avalado por la próxima Cámara. En realidad a nosotros creo que es una situación desde la entidad política a la cual nosotros no hace mucho la vida. Tratando este tema, la última reunión que mantuvieron el viernes, ¿se realizó esta reunión el día viernes pasado? Se ha realizado la de comisión salarial. Estamos esperando para en el día de hoy o de mañana la reunión formal de lo que es la paritaria docente. Por razones de nuevo de la provincia, se suspendieron todas las actividades en lo que era paritaria para el jueves y viernes anteriores. Pero por lo que está para plantearse en el día de la fecha o mañana en reunión paritaria, es justamente este tema, si se va a resolver por porcentaje al salario o se va a resolver por puntaje a los cargos. Gracias.